...que le agarra la camiseta, pero sigue, la tiene Benaduchis, tira el centro para atrás, se pasan, ahora sí el chino... ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de Bursaco, el chino Benítez, una jugada, la recupera, Jonathan Galeano se la toca para el número 3, para Benaduchis, se pasa al tanque Sergi y llega y entra solo, pero solo, el chino Benítez de gran, gran partido, Joaquín, y pone esto a los 44 casi del primer tiempo, San Martín de Bursaco 1, para la alegría de todo Bursaco, Victoriano Arenas 0, muy bien por Sanma, muy buena jugada Joaquín, Sanma 1, Victoriano 0. Excelente, jugando Sanma de contragolpe ahí, la definición exquisita, abriendo el pie de Benítez hacia el palo izquierdo del arquero.